¡Nos vamos pa' Colombia! ¡Nos vamos pa' Colombia! ¡Y nos vamos pa' Colombia! ¡Gracias a usted! ¡Hola mis amigos! ¡Les habla su amigo de siempre! ¡El Bigote Baby News! ¡Sas, sas, sas! ¡Mire! Este... Es un mensaje importantísimo ya que el tiempo apremia. Este... Quiero a las personas agradecer, todos los que de alguna manera me apoyaron, este... Pues con este viaje a Colombia. Yo la neta pensé que no iba a ir. Hice un video hace más de un mes. Hace más de un mes. Y pues nomás se juntaron como 140 dólares. Y yo dije que lo iba a regresar porque pues si no iba a usarlo para lo que lo quería. Pues era innecesario que ya lo tuviera. Pero ahí la entrevista que me dio comentaron elegante. Muchas gracias. No íbamos a hablar de este tema. Las cosas se dieron porque yo dije que iba a regresar el dinero. Y pues que no podía ir simplemente porque no podía juntar el dinero. Con lo poquito que tenía yo y lo poquito que se había juntado. Pues no podía. Entonces la gente empezó a decir que querían apoyar. Y unos con el boleto. Otros con poquito. Pero este... Quiero darle un correo electrónico. Para que usted se comunique ahí conmigo directamente. Es... Bigotebabynews.com Así es que... Bigotebabynews.com Así todo juntito. Y luego el arroba. Y luego la G de gato. ¿Verdad? Y ya sabe. Bigotebabynews.com Y ahí le vamos a decir cómo hacer su donación. Y ahí le vamos a dar todas las instrucciones. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y también aquí abajito del video. Abajo del título. Están unas letras azulitas. Y ahí usted puede donar de cualquier parte del mundo. Nomás abre ahí. Y ahí le va a decir. Es bien fácil. Para hacer una donación para tu servidor. Muchísimas gracias. Para ir a Colombia. Yo la verdad no pensé que iba a ir. No pensé. Las personas que me mandaron un correo. A mi correo personal. Ya los vi. Les voy a contestar. ¿Verdad? Pero las personas que no alcanzaron de alguna manera anotar el correo. Pues aquí se los dejo una vez más. Bigotebabynews.com Y ahí usted me manda su información. Y ahí le vamos a dar las instrucciones. De cómo usted puede dar su donación para mí. ¿Verdad? Para comprar boleto. Y para los viáticos para allá. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vamos para Colombia. Nos vamos para Colombia. Y nos vamos para Colombia. Gracias a usted. A su cariño. Muchísimas. No tengo palabras como agradecerle. Yo simplemente quiero darle este mensaje tan importante que es para mí. Que se nos hizo conocer Colombia. Así es que si quiere donar aquí abajito del título del video. Están unas letras azules. Ahí le apucha. Y luego le va a abrir la pantalla. Y ahí le va a decir cómo donar. Bien sencillito. Bien rápido. Muchísimas, muchísimas, pero muchísimas gracias. De todos, de todo corazón. ¡Nos vemos raza! ¡Nos vemos en Colombia próximamente! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!